hola hola cómo estamos mira lo que vamos a hacer hoy un merengue bien tradicional de la nona y de la mama pero también aprovechando las llamitas vamos a hacer un poquitín de saballón zamballón o como le digas en tu lugar de origen si para esto vamos a mezclar las yemas con el azúcar y le vamos a empezar a hacer una batidita acá fuera del fuego sí con tranquilidad seguimos batiendo vamos a agregarle ahora en este caso es moscato si tienes soporto le pones oporto lo mezclas hasta que quede así más o menos si es una pre batida ahora sí a un baño maría bien bajito lo llevamos y esto es todo batir y batir todo a mano vamos a hacer en este vídeo y ves te muestro porque se me había subido un poco lo que voy a hacer ahora es bajarle la llama para que no esté tan fuerte el fuego mira ya no se ha quedado el fuego así quedó ahora heladera o de casa y temperatura ambiente lo pasamos a un baúl y listo primer parte realizada lavamos todo y vamos ahora por el merengue claras adentro acuérdate que nunca te quede ningún pedacito de yema siempre la natural le mezclamos el azúcar y empezamos lo mismo un poquito de batida acá afuera ya estamos para ir al baño maría y acá lo mismo bate que bate chocolate hasta que se te caigan las muñecas nada son unos diez minutitos más o menos de batido controlando siempre que la temperatura del agua no esté muy fuerte que no hierva mucho y siempre que el bowl donde vos estás batiendo no toque contra esa agua así ya que como va cambiando de a poco la textura se va poniendo bien blanco el brillo que tenés con este merengue es increíble ya me cansé a esta altura mira vamos ya casi lo tenemos un poco más mira nada es una belleza así nos quedó ahora también lo vamos a pasar a otro cuenquito y lo vamos a dejar que enfríe un poco mirá la textura no no acá no hay esto sería prácticamente como un merengue suizo pero a manopla si mirá que dice ahí quien este nada siempre que bárbaro con razón está gordo bueno ahí tenemos el saballón si mirá hermoso quedó esto lo pones en una copita con un culi de culo de culo perdón con un culi de frutos rojos de frutilla de arándanos y mientras que se se queda ahí te voy a mostrar cómo podés hacer con la manguita ahí para que veas cómo queda este merengue mirá tiene un brillo bárbaro te digo eh y súper cremoso no no se parece en nada al merengue suizo ni al merengue italiano este merengue claro que lo podés usar para llevarlo al horno bien bajito una hora a 90 grados ponele para hacer los famosos merenguitos hacerlos más grandes y ponerle dulce de leche en medio podés usarlo para una torta podés usarlo para un lemon pie porque sabés que éste lo vas a llevar a la heladera y no se va a transpirar cosa que pasa muy seguido con los merengues que a veces asusta a la gente eso que después se te despega pues se transpira porque claro es puro azúcar y el azúcar en la heladera se empieza a derretir con este no te va a pasar mira no son re bonitos loco acordate de suscribirte al canal te lo pido por favor dale like que eso ayuda un montón compartilo tenés amigos o amigas que les gusta hacer tortas este merengue es para ellos si a vos te gusta también esto ya es de gordo pero hacer un nidito de merengue y ponerle adentro un poquitín de sabayón es espectacular pero ya es de chanchín como yo no es necesario nada te agradezco mucho que miras nuestros vídeos que te diviertas un rato y si se puede que aprendas te leo en los comentarios si querés decir algo mira disfrutalo conmigo una belleza la ma tease esa la maitated que buscaba va a pasar les estáis los